Música Sentí una pena por el ayer Oye, oye, oye Sí ¿Qué? Porque ayer Cuanto sufrí con fe Y como todos tus amigos que Se alegraron al verme caer Me paré, me paré Echao pa'lante y preparado Ahora me toca a mí darme el caché Que yo se creen que yo no me la sé Fíjate, fíjate Echao pa'lante y preparado Ahora sí que les gané Al chisme y hasta el no sé qué Me paré, me paré Echao pa'lante y preparado Oye, que ya estaba muy bueno Echao pa'lante Ahora tú a ver Echao pa'lante Ahora tú a ver ¿Cómo? Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chisme y hasta el no sé qué Ahora tú a ver Derrote, derrote Ahora tú a ver ¡Oye, Melú! Este pedacito que le gusta A Barranquilla la Bella ¡Oye, Melú! ¡Oye, Melú! ¡Oye, Melú! Más ieron Que manejé Hoy en�ítame Su amor Tú a ver Que现o Mi mejores Mi mejor SiWORK Ula Llega Llega Ula 3 Ula Llega Ula 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 Llega Llega Ula 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 Llega Hula Hula Más i Evolution Ula 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 La la Ula Ò Ula B CHETILE